Desde un recóndito lugar en tierras aztecas, transmitimos en Cuexpale, cuarto día de la semana, un ritual de comunión nocturna donde juntamos vapeadores, chelas, botaneo y mucho entretenimiento, matajándolo en este Tu Molcajete. Huehuacoyutu te da la bienvenida al Molcajete Squad, rompiendo la monotonía sensorial y cautivándote en donde quiera que te encuentres. Te molotitos y te molotitas sean ustedes bienvenidos, bienvenutes sean todos ustedes a este episodio número 4 de El Molcajete. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su Molcajete de esta noche. Bueno, entonces, básicamente, hoy tenemos varias cosas para todos ustedes, ¿no? Súbete al tren, tenemos a dos de tres caídas y tenemos mucho contenido para todos ustedes. Eso. Ándele. Bueno, entonces, este, tenemos el accidente de Bolivia, ¿no? Estamos transmitiendo FIFA 21. Sí, estúpido, estúpido Facebook. Este, a ver, Yaguito, empieza por favor a decirles qué temas tenemos el día de hoy. Ok, ok, pues como ya saben ustedes tenemos nuestras maravillosísimas secciones y entonces vamos a partir primero. Déjenme buscar mi temario porque me agarraron en curva totalmente y entonces no sé muy bien, no recuerdo exactamente de qué vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, el primer punto, el primer punto noticioso de esta salsita de mesa de esta noche parte con Bolivia. Vamos a hablar de Bolivia, de el accidente que hubo en una, creo que era una escuela o eran estudiantes, eran estudiantes más bien. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle en esa situación y pues fue un accidente bastante, bastante gráfico. Bueno, porque lo pudimos ver tal cual, como ya ahora todo se puede ver en tiempo real o al menos en video. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de ese accidente. Vamos a hablar de Lady Prole, que fue, pues, protagonista de un... A mí me dieron una tarea, la voy a hacer como yo quiera. Entonces, este, yo voy a decir de qué se trata. Entonces Lady Prole, que fue, básicamente, protagonista de un altercado ahí interesante en un puesto de vacunación. La Nutella, porque hay temas de tweets eróticos diciendo en dónde se pondrían la Nutella, pero, pues, claramente hay muchos de estos posts que comparan lo que te imaginas que va a pasar contra lo que en realidad pasa. Ya saben, como me imaginé que se iba a hacer y como es en realidad. Que a dónde fui, fui por Agüita, Agüichi. Fue por Agüichi, fue por Agüichi. Y luego tenemos a Fernández Noroña contra Aeroméxico por permitir insultar. Eso no sé exactamente qué sucedió. Chavos, ya estoy de regreso, ¿no? Vámonos de una vez con el tre, porque ya ahí toquemos muchos temas. Entonces... A ver, a mí me dijeron, di los temas. Di los temas, güey. Di los temas. Y entonces se los estoy mencionando. ¿Cómo? Pues... Vámonos, vámonos, súbense. Súbense, que ya viene el tren de un meme. El tren del babel. Vámonos. Súbense al tren, Yaguito. Súbete, súbete. Súbete al tren. Muy bien, Yaguito. Bueno, pues como les comentaba, Yaguito, vamos a empezar con el tema de Bolivia, ¿no? Para los que no han visto, o los que no han, no tienen idea de qué fue lo que pasó en Bolivia, en una universidad, específicamente la UPEA. Sí, fue una escuela. Una escuela, sí. Este, en la UPEA, se reportaron cinco fallecidos y dos lesionados, porque había como una protesta en un quinto piso, y entonces empezaron a, por ahí como a pelear, a jalonearse, etcétera, y el peso de toda la gente que estaba concentrada ahí, ¿no? Porque hashtag pandemia, hashtag nos vale mal. Todos vamos a encimarnos unos sobre otros, ¿por qué no? Pues venció el barandal. Sí. Entonces, vence el barandal, y vámonos, o sea, se fueron siete, gracias a Jesús Cristo, solo se fueron siete personas, güey. Ajá. Solo. Que bueno, comparado con el. Solo fueron siete personas porque se alcanzan a salvar varios. Sí. De milagro. No, y además hay una que ya se está yendo y le alcanzan a subir. Le alcanzan a subir, güey. Y otro que se agarra de la ultramor, o sea, fue así como de que no mames, o sea, pudo haberse una tragedia muchísimo peor, y nos dice Manuel que al final sí fueron siete los fallecidos. Sí. Es que, güey, cinco pisos está cabrón. Sí, no, pues no, está muy complicado, son mínimo quince metros de altura de esa caída, entonces. Es mucho, mucho. Y la verdad es que, pues, pues eso es una, una lección nuevamente a la misma gente de, pues, hay que, hay que tener una conciencia de dónde, dónde estás, ¿no? Y que cuáles son, cuáles son las circunstancias en las que te encuentras, o sea, a esa altura, con solo un pequeño barantal de protección para caerte quince pies, y que toda la gente está. A la tartarraza. Y hay mucha gente, claramente, o sea, no sé si ustedes han estado en un concierto, pero estar en un, la siempre presión. Claro. De la gente que se va acumulando se vuelve a veces insoportable, o sea, hay gente que se asfixia en esas vallas. Entonces, ahora imagínate estando a esa altura, con esa misma presión que se va generando, de la gente que se mueve, pues, nah, imposible. O sea, sí pudo haber sido mucho peor, porque es, o sea, sí se ve cómo se caen. Piso, güey. O sea, las vallas en los conciertos están a nivel de piso, están súper aseguradas, no tanto así los barandalitos, güey, ¿no? Así es. Entonces, oh, holy shit, güey. Sí, 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 sí pudo haber sido mucho peor, como bien dices. Fue una tragedia, pero se evitó, creo, una tragedia, y por piche milagro, se evitó una tragedia, este, mucho menor. Sí, porque, porque además, el tema es también, ahorita que lo piensas, o que lo pienso. Que se salva así, güey. Cuando se echan a correr los demás hacia los lados, pues, vuelven a generar ese mismo problema en los otros barandales. Entonces, no, 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 no puede haber sido, o sea, los héroes aquí son el resto de los barandales que aguantaron a tanta raza, porque, bueno, y los vatos que sí, o sea, sí se ve cómo la morra está a nada de caerse tan bien. Como que hace una. Como que alcanza a prensarse. Ajá. Hace una T, y se queda ahí, güey. Ajá. Es como de, what the fuck. Y entonces, nada más se ve cómo, pues, la alcanzan a subir de las manos y las piernas, y ya, pues, se salva, pero también estuvo a nada de. No sé por qué me acordé de este video directo al infierno. A ver, chat, si pueden verlo, porque ahorita no tenemos acceso. No tenemos acceso. A ver. Es un video de, ¿viste? Ay, güey. Es I Believe I Can Fly, un coche de carreras pegándole a un, este, a un venadito y haciéndolo volar, güey. Sí, pues, así. Sí, creo que tienes un lugar, este, asegurado en, allá con, con Satanás. Es correcto. Con Satanás. Sí, definitivamente. Pero, pero bueno, pues, sí. Digo, a fin de cuentas también hay, eh, digo, no es, no es. No sé si Bolivia sea como México, si fuera México y habría como 600 mil pinches memes de sus chingaderas, ¿no? Exacto. No lo sé. No lo sé. Pero, eh, ahorita hablando de Bolivia te digo que no hay un tema que estaba ahí, pero sí se me es interesante mencionar lo que es lo del cablebus. Porque, eh, no sé si han leído, pero en la Ciudad de México van a, o inauguraron una cosa que le llaman cablebus, que básicamente es un teleférico como medio de transporte público. Gracias por ser like y like, Diego. Entonces, eh, esto está en un, ¿dónde te dije? Cuau, ¿qué? Cuauhtepec, Cuauhtepec, algo así, no sé, un, un, una, un pueblo, una, ¿cómo se llaman? Una colonia. Una localidad. Una colonia en alguna de las delegaciones más marginadas, eh, de la Ciudad de México. Y entonces abren este transporte público. Lo que se me hizo curioso y por qué lo conecto con lo que estábamos hablando es porque justamente en Bolivia tienen ese sistema de transporte, tienen un teleférico. Y costó millones de, de, de pesos como por lo que están diciendo fue una, una obra que la verdad está súper chida, güey. O sea, si tú te subes a ese teleférico, si te sientes que estás en, en Suiza, o no sé, güey. O sea, está súper limpio, bien bonito, las, se sale del, del panorama urbano que es Bolivia. Haz de cuenta que Bolivia es un gran centro histórico de la Ciudad de México. O sea, todo se ve igual. Haz de cuenta que estás en el centro. Todo. Tienen una zona que está más bonita, que está como en la parte más baja de la ciudad, porque además justamente Bolivia es como un, una olla, güey. Entonces, es el, hay una parte que está muy abajo y otra que está muy arriba. Cuando entras a la ciudad, entras y ves abajo, así lejísimos el centro, güey. Pero abajo, abajo. Entonces, este, este sistema de transporte lo, lo hicieron pensando en, justamente, en comunidades montañosas. Y este, este, este que están haciendo aquí en México, justamente esos, esas comunidades están en el cerro. De cuando vas manejando y ves a la derecha un cerro y ves que hay como 200 casas que lo cubren completamente y que el cerro ya es gris, pues ahí. Entonces, lo que se me hace interesante es que están copiando como ese sistema, nada más que en Bolivia, por ejemplo, les preguntaba si decían, güey, es que la gente no lo usa. Quien lo usa son los turistas. Los pocos que vienen son quienes los usan y poca gente. De hecho, cuando, cuando lo usamos, ahí te va a locar, cuando lo, bueno, cuando lo usamos, pues sí, güey, súper bien, te, te transporta súper rápido, güey, o sea, llega rapidísimo a un chingo de lugares que en taxi, en metro, que se va a atacar un montón. ¿Por qué? Pues porque para empezar esa madre nunca se detiene. Todo el, de hecho, tienes que agarrar el carrito en movimiento. O sea, va lento, pero sí tienes que así correrle un poquito porque pues va, va avanzando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, justamente por eso, lo que nos decían muchos de allá es, pues es que a mí me da miedo subirme, o sea, no mames, esa madre está bien alta. No mames. Ajá, ajá, y justamente lo que estaba leyendo es que una doñita justo decía, es que a mí me da miedo, porque esa cosa va flotando, va volando ahí, o sea, es gente que pues claramente es de bajos recursos, que está acostumbrada a subirse al micro, que lo asegura el, los, las veinte personas que tiene ahí al lado, y pues si brinca el pinche micro, pues ahí te va a colchonar el gordito al lado, o la señora de la derecha, o lo que sea, ¿no? Y entonces aquí es, es un transporte muy diferente, da vértigo, la neta, es que sí es como que, ay cabrón, la, la primera vez pues sí te cuesta, y no sé si vaya a suceder lo mismo en este caso, porque lo que dicen es que, por ejemplo, los, los de Bolivia está totalmente en números rojos, esa madre, que la mantienen porque es más un atractivo turístico, que ya un medio de transporte para la población. ¿Y cuánto te cuesta esa madre? Es barato, de hecho para los bolivianos creo que es este, la mitad de precio de lo que paga un turista, yo me acuerdo que nos costó, no sé, pon tú cien pesos el pase y nos pudimos estar subiendo prácticamente tres, cuatro días, o sea, de que vas aquí, pagas, ya de hecho hasta ellos, pues ya tienen varias líneas, entonces sí puedes transbordar, que la línea azul, que la línea naranja, como si fuera el metro, pero este, pues sí estaba raro, porque para empezar, pues no estábamos ni en un, o sea, era, es el transporte público y iba vacío, o sea, si acaso te topabas de repente a dos personas que se subían, que si eran de ahí, un godín por ahí que se trepaba. Con COVID. No, no, en tiempos normales, pre-COVIDeños, ahorita pues no sé, otra cosa es que, por ejemplo, ahorita en tiempo de COVID, no sé cómo le van a hacer, porque son cápsulas cerradas, entonces, pues, es el tema de la sana distancia, no creo que vaya a existir ahí, si es que la gente se sube, ahorita, por ejemplo, estaba leyendo que es gratis, la primera semana va a ser gratis para todos los habitantes de la zona. Pero ¿dónde te transportas a Chinadera, güey? Se supone que te debe, que te saca, entonces te puedes mover como a los, como a los, o sea, no he visto el mapa, no sé realmente cómo está la línea, pero creo que llegas hasta Indios Verdes. Entonces, puedes salir desde ese, desde esa zona que dicen que estaba súper saturado porque, pues, uno, está en el cerro, las callecitas están, pues, no están, ya sabemos que la planeación urbana en la Ciudad de México es una de las, de las menores prioridades de, de las comunidades, ¿no? Entonces, que las calles están siempre saturadas, que el transporte público no se da abasto, entonces, esta cosa, pues, si vas hasta Indios Verdes, te trepas ahí, te vas directo, no tienes que estar esperando las paradas y demás, ¿no? O sea, se supone que va a mejorar por mucho la movilidad de esa zona. Ella iba dándole vuelta para decir que son humildes. ¿Por qué no lo usaría la gente? Bueno, ya te dijo, ya tienen miedo. Ajá. En Medellín tienen el mismo sistema y sí les tiene un paro en las comunas. De hecho, a los turistas solo te dicen que vayas a una línea porque en una de las líneas robaban afuera de las estaciones. Ah, fíjate, no sabía que también allá tenían uno. ¿Uno qué? ¿Uno rata? Hay unos ratas que te asaltan. Dice, de bajos recursos. Bajos recursos, güey, bajos recursos. Que nos lleva al siguiente tema de la gente de bajos recursos. Bueno, entonces, este, Lady Prole, ¿no? Es una morrita de estas que están poniendo las vacunas y entonces no sé qué está discutiendo con la señora. Yo lo escuché varias veces como para ver exactamente. Para tratar de ver, ¿no? Yo lo que alcancé a rescatar es que le empieza a decir, este, es que no la puedo pasar porque si la pasa usted, pues tengo que pasar a los demás y aquí están los ricos que están aquí por favores de no sé qué y pues al prole no lo puedo pasar. Ay, 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 aquí nadie es prole. No, justamente eso es lo que yo entendí la primera vez. Por eso le estuve dando muchas vueltas porque dije, a ver, están agarrando a una funcionaria a decir que están metiendo a gente a vacunarse así con toda la... Sí, claro. El descaro del mundo. Entonces dije, a ver, vamos a ver, está cabrón. Eso como que demostraría varias cosas de lo que Morena presume de que no hace, ¿no? Entonces ya después de unas como cuatro veces que lo escuché, no. Lo que pasa es que es al contrario. La señora se está queriendo sentar y pasar y le dice, no, no te puedo dejar pasar porque entonces tendría que estar dejando pasar a los riquillos que vienen por influencias y a la prole la tendríamos que dejar atrás señalando a la gente. Sí, sí, y entonces la la el güey. No, entonces el güey le dice, a ver, a ver, a ver, aquí no hay prole, aquí hay gente, aquí hay adultos mayores, o sea, no digas mamar. Entonces más bien se pone en un plan de no discriminar y termina discriminando a toda la perrada. Claro, claro, claro. Pues por eso termina haciendo la lady prole porque porque por eso hasta le hace así y a la prole me la dejan afuera. Entonces el brother lo volvió así, wow, 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 aquí no hay problema. Wow, 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 wow. Sí, 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 te digo que la la primera escuchada sí fue así de, oh, no vamos, pues todo esto que está saliendo de que piden credenciales de lectores, de cómo la gente sí está abusando porque sí hay muchos casos de gente que ha estado abusando del uso de las vacunas y sus aplicaciones, pero en este caso más bien la morra quiso defender una postura de equidad y terminó discriminando a toda la perrada. Entonces, triste su caso. Triste su caso. Como aquel de los del chicharrón en salsa verde. A huevo, sí. Dos, tres pesos de chicharrón en salsa verde, eso es mejor, perra. Así es. Entonces, pues hicimos tendencia a la prole porque trataron de defenderla y pues salió muy contraproducente para esta funcionaria que no sé exactamente dónde sea, pero además traía su chalequito de morena y todo el pelo. Sí, claro, 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 que es una de las cosas más tristes que están pasando en este país, que es, están aprovechándose el tema de la vacunación para hacer campaña, entonces es como, creo que esta sí es una de las cosas que más han marcado a este gobierno en el sentido de que por muy que dijeran son unas basuras los anteriores, en ningún momento se había utilizado tan, tan flagrantemente un programa de salud. O sea, sí, ya, ya, mi chaleco para aplicar la vacuna de morena, caramba, o sea, nada de que secretaría de salud, no, 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 morena te estaba poniendo, hijo, sí está bien cabrón eso sin chila, sí está muy cabrón, pero bueno, pues en esas andamos, en esas andamos. Ya ni modo, ¿no? Nos podemos ir a dos años atrás cuando Yayito creía todavía. Sí, 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 todavía, qué triste, pero bueno. En Amlo, Salvador. Bueno, entonces, Nutella, ¿por qué? Nutella estuvo en trending topic porque mucha gente estaban haciendo tweets eróticos de dónde se pondría en la Nutella. Ok. ¿Videos eróticos? No, 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 tweets eróticos. Ah, tweets, 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 ok. Que ya lo platicé, ahora es que no estabas esa vez, güey, pero chavos, o sea, sí saben que todo lo que ustedes le dan like en Twitter, este, todos los conocidos lo ven, o sea, están conscientes y que les va a aparecer en el timeline porque ustedes le dieron un me gusta, o sea, de Yayito le dio me gusta a este video porno y va a aparecer ahí. Va a aparecer en todos los feeds de los demás como para recomendarle a mis conocidos. Sí, claro. Le, le pornografié. Me ahorran el trabajo, güey. Le pornografié, bueno, entonces, este, Yayito, ¿en dónde te pondrías Nutella, güey? Desafortunadamente, güey, yo creo que solo en la cara y y ya, güey, porque tengo muchos vellos, güey, entonces voy a quedar todo pegosteoso y así va a ser todo una cosa muy extraña, güey, no. Una rasuladita, mijo. No va a ser agradable. Dicen los viejos puercos, esos son peros que se quieren ser discretos, güey. Los bichos viejos cochinotes. Así es. Que se meten a Twitter como si fuera no sé qué. Así es. No tienen Twitter, ya chingué. Bueno, en ese caso también, digo, si quieres ver mugrero y que nadie se entere, pues abre una cuenta que nadie, que nadie que conozca, que conozcas te siga y pues ya estás, ¿no? También es una solución. La cuestión es que mucha gente sí no lo sabe y entonces le da likes a cosas que tú dices luego así de. Lo que pasa es que Twitter. Oh, caray. Sí. Es que Twitter no tiene un pinche filtro, cabrón. O sea, yo he visto tanta finche cosa en Twitter, güey. Hay muchas cosas, sí. Y de hecho han dicho abiertamente que no van a quitar esos, que no van a poner filtros porque para ellos... No van a quitar a Trump, pero no van a poner filtros, güey. No. No. Qué digo, por... O sea, de cierto modo, es lo que platicábamos del control de la información, ¿no? O sea, pues también hasta cierto punto, pues, mientras no estés subiendo contenido de alguien más sin autorización, pues sube lo que tú quieras de lo que te quieras tomar foto y demás. Ah, es cierto, este tema no lo teníamos en la buchaca, pero ahorita que dijiste contenido de alguien más, una... Bueno, no sé si supiste qué, este, arrestaron a Rix, ¿no? Sí. Que acusaron de... Supe, pero no supo por qué. O sea, realmente es un tema que a mí me... O sea, Nat Campos lo acusó de abuso y lo apañaron, órale, mijo, al reclusorio. Entonces ahora salió otro youtuber que se llama, este, Just Stop, que también es mi video de la fastidia. Ok. Este... Que esa morra subió... ¿Cómo lo estaban metiendo ahí por el jajaja? Una no sé qué de refresco, una botella o una cosa así. Pero la morra era menor de edad, güey. Entonces esta morra del video, este, la está acusando de pornografía infantil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A esta Nat, no, a Just Stop, la graban o se graba con la botella. No, 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 no. Pero a ver, porque me estaban diciendo que se estaban escuchando lejos y era porque, no sé por qué, como que de repente se perdió el micro, pero ya regresó. Este, bueno, entonces, Just Stop, sube, no acuerdo si fue en sus historias, en su canal de YouTube, ¿en dónde carajos? Una imagen de Juanita X, güey. Ok. A la cual, a Juanita X le estaban introduciendo en sus partes, güey, este, una botella o no sé qué madres, güey. Ok. Y entonces. ¿Bajo qué contexto? Ajá, 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 alguna pendejada, sí, güey. Ok. Alguna estupidez de YouTuber. Ah, ya. Claramente. Este, y entonces, así fue. Y entonces, esta morra ahora la está demandando por pornografía infantil, porque ella era menor de edad y subió el video de la violación como, este, como está tipificada ahorita. Ah, y además ya está, este, ay, la ley esta, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Que es el nombre de una chica, este, Aurora. Olimpia. Que es Olimpia ya que entra con todo. Con Tokio. Entonces, está demandando bajo Olimpia y pues se la van a recargar, porque ahorita esa cosa está en boca de todos los legisladores, ¿verdad? Es correcto. Y como está de moda, pues ya nos cargamos, y aparte a una morra que está demandando otra morra, no, pues esto ya se va a poner muy denso. Que a fin de cuentas, en realidad, ese es el objetivo, ¿no? Es correcto, sí. O sea, güey, que en qué momento te di yo permiso, ¿no? De estar, de estar posteando eso. Y pues, digo, por un lado, pues que bueno. O sea, algo así, es que esta morra puso algo de que, lo que hacen para hacerse famosas, una pendejada así, güey. Y pues, mija. ¿Qué digo? En algún. Ahora vas a ir a acompañar al Rix al reclo. En algún momento también habrá que ver cómo se maneja ese tipo de contenido para la misma creadora de ese contenido. O sea, no sé si ya lo subió. No, güey, sí, 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 sí está diciendo que fue como una bullionación que ya no quería. Ah. Entonces, a ver cómo fue. Lo mismo que puso el Rix, dice, a huevo. Vaya, vaya. Pero bueno. Eh, siguiente, güey. Bueno, no sé si vieron un video en el cual le están mentando su madre al peje, güey. En el avión, sí. En el avión. Sí, sí, sí. Porque. En Jalisco, ¿no? Viaja comercial, güey, porque es uno mismo con el pueblo, este hijo de su puta madre cabecita de algodón. Y entonces, este, la gente se pone a mentarle en la madre, güey. Sí, sí. Que chinga su madre, que chinga su madre. Pero cantadito y todo. Que chinga su madre el peje. Que chinga su madre el peje. Ah, sí. Bueno. Y entonces, pues, ya sabes que acá mi compadre, este, Noroña, ¿no? El Fernández Noroña solito se para de pinche cabeza para andar haciendo circo, güey. Y entonces, arremetió contra la aerolínea, que en este caso es Aeroméxico, por no tomar represalias sobre los usuarios que le estaban mentando su madre a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por bajo qué? Bajo el pretexto de que si tú le mientas la madre a una sobrecargo o al capitán del avión, este, no sé qué represalias toma la aerolínea, creo que te bajan o te castigan o ya me dejan subirte. Ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá, mientras sigue. Y entonces este compita, pues, ¿de qué? ¿Por qué Aeroméxico? Ya sabes, ¿no? Cómo habla como pinche animal. Este, ¿por qué Aeroméxico? No pudo con nuestro compañero presidente y no detuvo las agresiones y su puta madre, ¿no? Agresiones las que este culero tuvo con nosotros cuando salió un pinche toalla. Ese contenido no se sube, culo. Ajá, ajá. Bueno, ahora, siguiente pregunta, güey. Otra pregunta que estuvo de moda, que tiene, no tiene que ver con lo mismo, pero es una pregunta abierta también a la gente del chat, sobre todo a la gente de México, que está un poco más familiarizada. ¿Qué presidente mexicano hubieras preferido tener en tiempo de pandemia, güey? Qué complicada está esa pregunta. Está, está, está tricky, güey, está tricky. Creo que a Cedillo. Todo, ese era el común denominador, Cedillo. Y yo decía, ¿por qué a Cedillo, güey? Porque Cedillo fue uno de los presidentes que logró estabilizar mejor el país en un tiempo donde estaba más culero todo. De hecho. Que, bueno, que ese güey nos llevó ahí, caro. No, los, el quien nos llevó fue Salinas. ¿Y quién estaba atrás de Cedillo? Por eso, de hecho, después, ajá, ajá, por eso, por, justamente por eso creo que tiene mucho que ver esa respuesta, güey. O sea, haz de cuenta que Cedillo fue el, el presidente o el pobre güey que le dijeron, hicimos un cagadero, te lo vamos a dejar. Lo más probable es que había estrategias como para estabilizar, ¿no? Con, con todo el, el músculo del prinosaurio. Pero, pues, a fin de cuentas tú vas a ser la cara de todo esto y, pues, vas a tener que encontrar ciertas estrategias también tú para apaciguar. Entonces, o sea, no nada más tenemos el, el tema de Salinas y todo el chingadero, la chingadera que hizo, sino tenemos a Colosio también ahí atrás. Claro, claro. Entonces, tenemos a Salinas, tenemos a Colosio y tenemos a este güey que después de todo ese cagadero, o sea, logró manejar la situación. O sea, tienes a Contemoc Cárdenas, ¿no? Al cual, este. Le está chingando que le robaron. Las elecciones, güey. Ajá. Tienes a Colosio, güey, al cual mataron para que tú subieras al poder, güey. Y el cabrón. Para que él no subiera al poder, básicamente, pues, y tú te quedas. Sí, sí, sí. Y termina siendo la marioneta de un cabrón que estaba antes que dejó un cagadero en el país, güey. Ajá, ajá, ajá. Devaluación, o sea, todo está hecho un cagadero. Los nuevos pesos, güey, de nos chingamos tres ceros, ¿no? Ajá. Pinche dólar, se trepana, súper cabrón, güey. Así es. Y de hecho, pues, una de las principales, por ejemplo, grandes como gestos de que decían este güey, de una u otra manera, fue legítimamente presidente de México, fue que, fue que él le permitió la transición. O sea, él dijo, ya, va, dale. Y, y entra Fox. Entonces, ahí es lo que lo legitima un poco. O sea, ya no te queda de otra, güey, o sea. Pues sí, pero. Ya lo habían hecho las, las elecciones anteriores, güey. Pero pudieron, o sea, así como iban, o sea, pudieron haberlo. Gracias por ese like. Pudieron haberlo hecho otra vez. O sea, jugarse, o sea, si con un asesinato, devaluación del peso, con el carro, se la juegan, ¿tú crees que no? Ya estaban en paz y le hubieran vuelto a jugar. Pues no estaban en paz, güey, justo trayendo a ese pinche bagage, güey. Ajá, pero lo que, lo que, o sea, lo que se cuenta es que realmente esa sí fue una decisión de ese güey. Que esa sí fue una decisión de que dijo, no, güey, ya, que ya, que tenga, que pase lo que tenga que pasar a la verga. Entonces eso le da muchos puntos. ¿Quién estaba contra? Contra Fox, güey. Contra Fox estaba. Gracias por ese follow al channel. Estaba el canocito este. ¿La bastida? La bastida. Estaba la bastida. La vestida estaba contra Fox. Bueno, pues el, el, el foro común, digamos, de esta pregunta fue precisamente Cedillo. Ajá, ajá. Sí, porque, o sea, justamente pensando en cómo contesta López Obrador a todo eso, por el cagadero que me dejaron no puedo hacer nada. Tu compa el calvo se ve agradable, pa. Saludos. I'm very nice, Dile. I'm very nice, very good, very nice. Very, very good, very good. Este, entonces sí, güey, pues pensando te digo en cómo el AMLO maneja todo de por el cagadero que me dejaron no puedo hacer nada. Este güey fue todo lo contrario. Con el cagadero y todo vamos a poner las cosas en paz. Entonces, pues sí, o sea, ese estilo de gobierno puede haber sido mucho más efectivo en estos momentos. Puede que, puede que. ¿Ustedes qué opinan? La mayoría de la raza coincide contigo, ¿no? De Twitter, este, a ver el chat que nos dice ahorita en lo que pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, no es pregunta. La siguiente es Lolita Ayala, cabrón. Lolita Ayala sigue estando en moda. Lolita Ayala acaba de postear en estos días unas fotos usando su mercancía. Exacto. Y es Lolita nueva. Que, que no sé si has visto el Twitter de ¿qué tal? Que es la Lolita Ayala maligna que logró atrapar a Lolita Ayala buena en el cuadro de atrás y entonces es la Lolita Ayala maligna presumiendo cómo se ganó el universo, güey. Y por eso la otra es así de. Ah, bueno, sí, sí, claro. Estaban a escapar, güey. ¿Qué onda? Bienvenido. Pero está, es que está, está cagado porque tú estabas acostumbrado como a ver a, a una Lolita Ayala como muy seria, muy formal y su rosita, ¿no? Y ahora está acá sacando el bling bling, güey, la moda, los oscuros, wow, wow, what's up, man. ¿De qué vive Lolita Ayala? Es lo que nos tendríamos que preguntar en estos momentos. ¿Quién sabe? ¿Hizo dinero? Como, por ejemplo, eso es algo que yo no me, nunca me. La página es de los dos, pues de, era de mucha gente, pero ahorita sí es de los dos, y este, también de Cerguito, que por ahí anda, el Cerguito, de vez en cuando. El Cerguito de vez en cuando que nos acompaña. Permite su escuela, ¿no? Y mucho otra, realmente el squad se conforma de todos los que juegan con nosotros, están aquí en los streams, pero así como de, ¿quién es el proyecto? Pues ahorita sí de nosotros dos. Es correcto. Con muchos invitados especiales, digamoslo así. Así es, Alexander, así es. Bueno. Bueno, entonces. Lolita vende saludos, dice. O sea, ajá, o sea, yo nunca me había preguntado, los güeyes que son locutores de, bueno, no, presentadores de noticias, les va muy bien, por ejemplo, una de la micha es rica por, por, por. Adela micha es millonaria. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero Adela micha es punto ya, porque Adela micha tuvo mil cosas a regalar a Televisa, güey. Pero yo creo que Lolita Ayala era ese nivel en su momento. Sí, pero, pero, ¿sabes cuál, cuál creo que pudo haber sido un tema para que Lolita Ayala no sea como la multimilloneta hoy en día, güey? Como lo fue este Sabludovski o como lo fue. O sea, ellos sí son millonarios. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Pero el, el hecho de ser mujer en la época en la que Lolita Ayala tuvo como su auge, creo que no pudo obtener el reconocimiento que merecía. Claro, sí, sí, claro. Porque estaba muy, muy, este, muy acá. Lolita bailará el dracuqueo, dice. Pues habrán que ver, sí. Dice, está de pelos el directo, güey. Bien, entonces, Alexander. Bien, Alexander, bien. Sí, entonces, Adela era reportera política y Lolita, ¿no? Eso sí. Eso sí. Sí, digo, también Adela micha al final también tenía una, una faceta de reportera que hacía entrevistas, aunque también esta Lolita ya le hacía sus entrevistas y todo el pedo, ¿no? O solo era presentadora de noticias. Creo que sí, porque realmente quien en ese tiempo hacía todas las entrevistas y todo era Jacobo Zabuzki. Mira, mira. Y Lolita Ayala era, yo me acuerdo, por ejemplo, lo había en caso de mis abuelos, y era como en las tardes, güey. Sí, en las tardes. O sea, no era como en el. No, pero sí tenía prime time a veces, sí tenía prime time, de repente como a las siete. Porque el prime se lo daban a los, a los vatos, güey. Habría que ver, habría que hacer una investigación más. Según era como. Que no estoy seguro de que la vayamos a hacer, digo, lo estoy pensando más alta y realmente no creo que suceda. Solo era presentadora, güey. Pero, pero bueno, se me hace interesante como, pues, como vive, ¿no? O sea, porque entonces, pues, le fue bien de alguna u otra manera y está teniendo como, pues, nos está presentando una imagen que no tiene. Gracias por ese share, Alexander. De esa, de esa mujer, pero. Llegando después de la escuela, sí, claro. Yo me acuerdo que era en la tardecilla, como la de la comida. Sí, sí. Y ya luego Dragon Ball, dices. Dragon Ball, no mames, a mí como me encantaba llegar de la escuela, comer y ver Dragon Ball. Ver a Lolita Ayala y le voy a Dragon Ball. Que además, por ejemplo, yo no, digo, haciendo un paréntesis, ya muy rápido, Dragon Ball, yo lo veía en una televisióncita de esas portátiles que estaban de moda en ese tiempo, que eran como chiquitas. Ok. Porque luego no podíamos llegar a casa porque mi mamá trabajaba en la tarde, entonces íbamos a su oficina y la esperábamos a que terminara de trabajar. Y te ibas. Entonces teníamos nuestra telecita chiquita y ahí viendo Dragon Ball, güey. Sí, a huevo, a huevo. Increíbles, increíbles momentos, increíbles tiempos. Ok, ok. Pero bueno. Bueno, siguiente, güey. Nintendo Switch. Nintendo Switch cumple cuatro años de su lanzamiento. Pareciera mucho más tiempo, pero no. Este, 2017 se lanzó Nintendo Switch. Ok. A mí no me parece que tenga mucho tiempo el Nintendo Switch. De hecho, se me hace una consola nueva toda. Nueva, ¿no? Pero sí. Cuatro años la consola de Nintendo Switch. Que también cumplió, obviamente, cuatro años. Este, Zelda. La luna es Zelda. Bueno, el juego de Nintendo Switch. Ah, ok, 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 ok. El Yayo siempre presumiendo su vida de rico, dice. Uy, hombre. Que vamos a sacar uno nuevo y con soporte 4K. Ese es el rumor que viene corriendo en los últimos meses, pero todavía, este, no sé si hay algo ya seguro. Ah. Porque habían estado ahí como que sí, que no, que se confirma, que no se confirma. Pero sí. Yo tengo una pregunta. ¿Realmente vale la pena un Nintendo Switch 4K? O sea, ¿realmente hace la diferencia un juego de Nintendo Switch? Yo. Que sea normal a 4K. Bueno, normal. O sea, no creo que de Nintendo per se. Porque, digamos, Nintendo, ¿qué es? Nintendo es Super Mario Bros. Nintendo es Donkey Kong. Nintendo es... Smash Bros. Zelda, Smash Bros., Pokémon, este, Tetris, Pac-Man, este, cosas así. Pero, hay ciertos juegos que creo que sí podrían sacar un provecho a un mejor procesamiento, güey. Como puede ser Fortnite, como puede ser Apex, como puede ser Rocket League, que Rocket League no te exige tanto, güey. Pero, ya puedes empezar a aportar más juegos a la Nintendo Switch. Creo yo que sí podría ser. Pero... ¿Dónde están las otras seis esferas del dragón? Dice. O sea, por un momento, por un momento no entendí. No entendí. Debo admitir. Dice, ¿qué está hablando? Y ya luego me cayó el 20. Pues, no tenemos el radar, así que no sabemos. Pero, bueno, seguramente alguien las estará buscando por ahí. Para revivir tu cabellera. Así es, así es. O sea, ¿estás dudando de ver Animal Crossing? Encuentro que juego Animal Crossing, güey, ¿no? Es que mira, por ejemplo, ahí te va. Yo, el Switch, el único momento que juego Switch en monitor o pantalla, es cuando streameamos algún juego. Ajá, ajá, ajá. Si no, es ahí, ¿no? Fuera de eso, lo juego allá, güey. Exacto. Ah, bueno, ¿sabes qué? Sí, cuando hago ejercicio. Porque hago el, 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 Boxing Fitness, ese sí es en pantalla grande, güey. Pero sigue siendo algo que no te exige gráficamente. No, de gráfica es nada, güey. De gráfica es nada. Y todo lo demás lo juego en, en, así, güey. O sea, teniendo aquí mi consola, pues. Ajá, ajá. Sí, por la. Mi consolita del Switch. Ajá, y, o sea, pues, en, 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 ¿qué momento vas a necesitar una resolución? O sea, para ese tamaño de pantalla. Ajá. Hasta un 720 es suficiente. Sí, sí, sí. Sí. NHL Transmite en 8K. El molcajete, ¿cuándo? Fíjate que el tema no es el molcajete. El tema son ustedes, los viewers. Eh, yo tengo limitada la transferencia a 4,500, porque si la subo o la trepo más, o sea, yo alguna vez llegué a poner hasta 10,000. La bronca es que, aunque nuestro internet lo soporte para poder streamear, el de ustedes no. Entonces, hay mucha gente que tiene, eh, una conexión baja o que nos ve desde el celular, que si es una, eh, resolución demasiado grande, no le carga el stream. Ajá. Entonces, por eso es que no podemos brincar como a contenido super, weá. Así es. Podríamos subirlo como on demand, con una mayor calidad, pero en stream no. On demand, pues, si lo grabamos. O sea, llegaríamos a 4K más. Si lo grabamos aparte, wey, porque. Ajá. Sí, si lo grabamos aparte. Hoy venimos de humilde esto a dos, sí, como. Pues, para las nuevas versiones, para los nuevos remakes de Resident Evil, para esos juegos, por ejemplo, sí estaría chingón un Nintendo subir a 4K. 4K, puede ser, puede ser. Si hagan las cosas como son, wey. Pero, por ejemplo, qué tanto, o sea, qué tanto, eh, grueso del mercado del Nintendo Switch es, no tiene otra consola para ya haber jugado Resident Evil, por ejemplo. O sea, sí, esos son el tipo de juegos que les interesan, que es lo que hablábamos. Pero, ¿sabes cuál es el tema? Es que, yo, o sea, yo como veo el Switch es, y siempre lo he dicho, wey, la portabilidad, wey. Sí. Pero, entonces, en portabilidad ya no estamos hablando de una resolución de ese tamaño, volvemos a lo mismo. Sí, o sea, sí, no, es compartido con 4K, pero seguramente en la pantalla también va a tener mejor resolución, y va a tener mejor procesamiento, va a tener mejores gráficos, wey. Pero es que por el tamaño de la pantalla no le veo sentido a un 4K. Eh. O sea, porque un 4K es para cuando tienes un pinche pantallón enorme y no pierdas fidelidad porque es un pantallón enorme. Pues, sí. Entonces, cuando es uno pequeño, pues, en realidad no... ¿Estaba más chingón Pispi? No, wey. Fíjate que mi carnal tuvo el... Yo no lo tuve. Mi carnal sí tuvo un Pispi, estaba bien. Me parece que estaba chido. Pero... Creo que se quedó muy corto, wey, sobre todo en el tipo de juegos que te ofrecía. O sea, era demasiado limitado. Y claro, pues, el Vita, wey, olvídala, wey. Era una pinche basura, wey. Yo creo que el tema del... El Game Boy sí, wey. El Game Boy era la meta, cara. Yo creo que el principal problema... Estás creando dos extraños hablando. Gracias, Alexander. Gracias. Yo creo que el problema principal del Pispi fue que sal... Ahora sí que es de esas consolas que se adelantaron a su tiempo, siento. Porque estaba muy caro. Tenías un... Justo tenías una poca selección de... De... De juegos. ¿Queran juegos que no... O sea, por ejemplo... Me acuerdo que estaba el Madden, pero era... Como una versión muy recortada del Madden. Ajá. Entonces era como de... ¿Vale la pena tenerlo móvil? No. O sea, es como, por ejemplo... Ahí te va. FIFA. Ajá. FIFA, Nintendo Switch, hoy en día, no vale la pena, wey. Es una versión muy limitada. Tiene gráficos bastante básicos. O sea, es un juego que para la Switch no vale la pena, wey. No vale la pena. Es Legacy, no tiene... Por ejemplo, tiene muy pocos modos de juego de los que tiene el FIFA normal. El FIFA real en PlayStation, PC o Xbox. Entonces es un juego que no vale la pena, wey. Ajá. Que si tuvieras mejor hardware, sí valdría la pena. Como era el PSP, wey. Ya lo puedes montar en otro tipo de juegos. Sí, porque te digo que justo el PSP te da prácticamente las gráficas que te daba un PS2 en su momento. O sea, prácticamente tenías una PS2 portable, nada más que era muy caro. Sí, sí, sí. Entonces ahorita, por ejemplo, si tal vez hubieran sacado un PlayStation de ese tipo portátil con un poquito de limitantes que se... O sea, a lo mejor que se vea como un PS3, ya no el 4, pero sí. Pero sigues hablando, por ejemplo, es que ahí sigues hablando de una consola 100% portable nada más. Sí. Damián Tineo, gracias por ese likey-like. Gracias. O sea, lo que pasa es que el Switch es híbrido, wey. Sí, que lo puedes conectar a la pantalla también. O sea, eso está súper chido, wey. Sí. Súper chido. Sí, porque además no solo es para ti, sino para el grupo. Puedes estar jugando de que, ay, wey, ya se me va a acabar la fila. Ah, lo conecto a su basecita, pim. Pim, pim, pim. No, y que además no es una consola para una sola persona. También puedes jugar con varias personas. Ah, sí, claro, y tiene jugo. O sea, sí, es muy dinámico. Es otra cosa, wey. Es muy dinámica, o sea, tiene muchos alcances. O sea, te digo, en cuanto a consolas, per se nada más, creo que es la mejor porque te ofrece muchísimas cosas. Por los beneficios que te da. O sea, muchos beneficios, wey. En que tú puedas jugar hasta cuando estás cagando, wey, puta madre, wey. Es una joya, wey. Ajá. ¿No? Pero obviamente hay muchos juegos a los cuales, pues, no, no te van a correr. Y además o juegas o cagas, wey, porque tienes que estar concentrando en... No, porque te quede sacar el gol y te ayuda a pujar, wey. Pues, yo lo veo complicado estar ahí como dependiendo del tipo de juego. No me lo llevaría yo al baño, la verdad. No, pero por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, el Play es todavía más pelo, ¿no? El PlayStation lo tienes que prender y luego mandarlo apagar, desconectar y la chingada. El Xbox lo tienes que prender, que cargue, te metes al juego, juegas, apagas, listo. Esta madre no, o sea, esta madre tú estás jugando, cabrón, ¿no? De que, ay, wey, no mames, sabes que ya necesito hacer pausa. No lo tienes, nada más le aprietas aquí el botón, wey, se queda así como suspendido en pantallita negra. Ahí lo dejas al rato que, ay, wey, tengo 15 minutitos antes de mi junta. Así como, no, mira. Rápido. Ahora, ahorita regreso. Que justamente, por ejemplo, a mí eso me pasa con la tableta y la pantalla, ¿no? Luego, por ejemplo, estoy para comer y yo normalmente pues me pongo alguna serie o algo de 30 a 40 minutitos que pueda haber en lo que como. Pero a veces me quedan menos, o sea, los justos, los 30 minutos. Entonces, en vez de estar prendiendo apagar, o sea, todo, me siento con la tableta, lo veo en chingas lo que voy a ver. Es que mucha gente no aprecia la movilidad y la movilidad es básica, wey. Sí. Es básica y Nintendo Switch la cumple en un 200%. Dices que eso es lo que quiere Nintendo, retomar ese mercado por todo lo perdido con el Wii o Wii U. Lanzando títulos para satisfacer el mercado y convertir con Xbox y PC siquiera con algunos títulos. Es que yo creo, fíjate, yo creo que Nintendo va más allá, wey. Porque Nintendo yo creo que nunca va a llegar a competir con un Xbox o con un PlayStation. Porque son dos cosas muy diferentes. Son mercados diferentes. Son muy diferentes, wey. Pero creo que, o sea, por ejemplo, hoy en día te puedo decir que en cuanto a consolas, juego 80% Switch, 10% 3DS. Ok. No, 10% Xbox, 5% 3DS y 5% Playstation. Ok. Y si nos vamos a consola versus PC, ahorita ya estoy pasando, ya juego más en PC que en Switch. Pero sí, o sea, Switch es, porque además, la mayoría de los, por ejemplo, este, Fortnite, muchas veces lo juego en el Switch. Ya hay una partidita rápida, listo, pum, ching, su madre. No tengo que prender la consola, la pantalla, la ching, su madre. Ajá, sí, sí, es mucho más rápido, es directo y ya. Vamos, ¿no? Animal Crossing, así de que, ay, tengo un ratito así como de esparcimiento para relajarme y no estar así como en el competitivo y los balazos y la madre. Ah, Animal Crossing, ¿no? O Pokémon para hacer ejercicio con fitness boxing. O el Tetris 99, güey, o las consolas retros con los emuladores que ahorita vamos a ir para allá, con el Nintendo y el Super Nintendo. Este, WWE, o sea, hay muchísimas opciones, güey, muchísimas opciones. Sí. Y además, la verdad es que, por ejemplo, los juegos de Nintendo per se, o sea, los que Nintendo saca de franquicias grandes como Pokémon, Mario Bros., este, Donkey Kong, este, etcétera, son caros. Siempre están de $1,300 a $1,800, $2,000, ¿no? Pero, puedes encontrar muchísimos juegos, que son juegos como pequeñitos, o juegos para jugar con tus compas en la peda o así, que te pueden costar $9, güey. O te pueden costar $15, y son juegos que les vas a poder dedicar muchísimo tiempo. ¡Ey, cabrón! Ya, ya ves, porque no tienes un Nintendo Switch. Ya, ya, estoy harto de no tener un Nintendo Switch. Por ejemplo, creo que tú sí has jugado de los Astroverse Party, güey. Sí. Sí, güey, me costó, creo que $15 pesos. Está súper chido. Y está súper chido, estás en la pedita, güey, estás... Estás brincando. Es como Tron con osos. Es correcto. Es como la viborita, pero con osos, güey, ¿no? Como la viborita. O el Tetris, a lo mejor, o así, o sea, hay muchos juegos que están así, que a lo mejor son juegos que si tú los ves en una consola grande, pues no te llaman tanto la atención, porque tú ya estás en un Xbox, en un PlayStation. Ya le vas a dedicar un tiempo. Estás buscando un Gears of War, estás buscando algo más, cabrón, ¿no? Ajá. ¿En la forma que se limitan los FPS en Switch? En Switch todo va a estar muy limitado, porque el nivel de procesos que puede soportar la Nintendo Switch, pues es más limitado, ¿no? Exacto. Deberían de ser sanitarios portátiles, dice. Sí. De hecho, de hecho... Mola más el Atari 2600, dice. De hecho, digo, nada. Culpa del PSP, cuido el riñón que me queda como si fuera de ahora. También, pero hablando de los baños portátiles, los hay, ¿eh? Déjame decirte que para el camping hay unos sanitarios que son como cajitas, que las puedes hacer planitas, entonces lo abres, haces el hoyito y ahí lo pones, güey. Ay, hay hasta regaderas portátiles, güey, hay hasta regaderas portátiles, justamente hablando de la portabilidad es importantísimo. Pero bueno, como siempre, cuando empezamos a hablar de consolas, divagamos un buen. Demasiado, diría yo. Entonces, vamos a pasar... Cuatro años de lanzamiento, güey. Vamos a pasar al último punto, porque nos quedan... El último punto, bueno, son dos puntos. El primero es WandaVision. Hoy es el episodio final de la... Mañana, bueno, mañana en la madrugada. Sí, mañana en la madrugada. A las dos de la mañana, este, se estrena el final de la serie WandaVision. No sé si sea el final de la serie serie o el final completo. Según yo... Lo que no acepto de Nintendo es que pase los años y no le bajan los precios a sus juegos. Sí, eso es súper Nintendo, güey. Es Nintendo style. O sea, tú quieres comprar, por ejemplo, ahorita un juego de 3DS, te cuesta lo mismo casi que cuando salió, güey. ¿Ah, sí? Sí, claro, güey. Wow. Otra vez se me fue el micro, güey. Espérame, Boricet, sí. Es que no sé por qué ahora ha estado dando mucha lata el micro, güey. Me escuchan muy lejos porque ya no hay, este... O sea, ya no está mi micro. Vaya, vaya. O sea, me están escuchando en el micro de Yayo. Qué bueno, si te alcanzan a escuchar, está... Pero eso me escuchan muy lejos, güey. Si te alcanzan a escuchar, entonces sí, sí aguanta. Ya no habrá segunda temporada de WandaVision. Ah, porque ya va a salir en marzo la temporada de... Es que sabes que creo que justamente lo que Marvel decidió hacer no fueron series, sino miniseries. Como para explicar ciertos puntos que no podían darle el espacio necesario en una película. Y que no podían como meter de manera lo suficientemente interesante en un tema de dos horas. Y por eso sacaron WandaVision. Y justamente dijeron, Winter Soldier no va a ser una serie larga. Va a ser una serie bastante corta. Porque no hay más que explicar estos puntos. Y sobre eso vamos a conectar el siguiente... Que creo que es la fase 4. Entonces ya vendrá la fase 4 del MCU. Y bueno, también la noticia es que ahorita ya está disponible el Snyder Cut de... La Liga de la Justicia. Se supone que WandaVision conecta con un Spider-Man 3. Y ya todo culminaría en Multiverse of Madness. Sí, pues por ahí corren los rumores, efectivamente. De hecho ya empezaron a sacar hasta algunos títulos ahí de... Spider-Man Never Away From Home o no sé, Phone Home. Y bueno, ya están sacando como material... Pues para anunciar y para promocionar Spider-Man. Y efectivamente por lo que se está escuchando es... Va a salir de todo lo que sale de WandaVision. De hecho dicen que el final de Spider-Man Away From Home tiene explicación en WandaVision. Hay algunas cosas que se explican en WandaVision. No sé, yo insisto, no la he visto. La veré en algún momento, ya veremos. Pero bueno, ya se va a estrenar también Winter Soldier. Yo soy Peter. Yo soy Yayo. Yayo, greñudo Peter. Ya vi el nuevo tráiler para Mortal Kombat de HBO, ¿sí? Sí, este... No, pinta mejor que los antiguos, o sea que... O sea, la de Mortal Kombat donde salía el Highlander, como Raiden. Estaba bien. O sea, en su momento era bueno. O sea, cuando vimos los efectos de Sub-Zero y todo. Perdón, en su momento la verdad es que sí rifó. Y el Scorpion a mí es uno de los personajes mejor hechos de videojuegos y así adaptados. La neta es que estuvieron muy bien hechos. Porque por ejemplo, ahorita siento que Sub-Zero y Scorpion están muy atascados. Pero están alineados a lo que es el Mortal Kombat 11, que son como ya unos atuendos muy, no sé, como toscos, grandes. Sí, sí. A mí me gusta mucho más el diseño Slim que tenían, por ejemplo, en Mortal Kombat 2, Sub-Zero. En su trajecito ninja. Con el trajecito ninja normal, o sea, sin tanta chingadera, pero bueno. Calvo, dice. Así nos tocó, nos tocó el giro de la ruleta. Así nos tocó acá, ¿verdad? Básicamente. Bueno, y entonces el último es The Mars Volta. The Mars Volta, posiblemente, esté a punto de volver porque hicieron por ahí un teaser de la realidad de los sueños. Entonces habrá que ver por ahí qué rollito con The Mars Volta. Y entonces el último tema, ya con series de streaming y eso, yo creo que ya hasta la siguiente semana va a estar, bueno, podemos platicar rápido, ¿no? Los títulos de streaming que viste como que te llamaron la atención. En Disney Plus, el estreno el 19 de marzo, si mal no recuerdo, de Falcon y Winter Soldier. Ajá. La serie que van a sacar de Marvel. Así es. Y la nueva película de animada que van a sacar, que me olvido el nombre, eso fue lo que a mí me llamó la atención nada más, la nueva película que van a sacar. Aparte Winter Soldier, que no me acuerdo el nombre. Déjame ver si lo encuentro, que justamente esa película que van a sacar, es la primera que Disney decide sacarla del intermedio de cines a la... Este, la de Raz, este, ay wey, se me fue el nombre. Te digo que lo estoy buscando. Bueno, la de Raya y los Dragones, una cosa así. Raya y el último dragón, que esa sale el 5 de marzo, o sea, mañana. Mañana. De hecho, hay muchos estrenos el viernes. Sí, se ve buena. Y lo interesante es que te digo que la van a sacar a la plataforma directo, no como pasó con Mulan, que la cobraban primero y luego ya la estrenaron. Ahorita sí va a ser como estreno directo a la plataforma, lo cual me parece un acierto. Es correcto. Y bueno, pues ya, eso realmente es lo único que me llamó la atención. Había otro documental que se llama Marvel Studios Assembled. Fíjate que no sé, los documentales estos de Marvel no... No sé si me llaman mucho. Yo vi uno de Disney, de los Imagineer, o Imagineering, o no sé qué madres, que son los güeyes detrás de la creación de los parques de Disney. Está chido. Ok. Digo, nada más vi un capítulo, pero parece interesante. Falcon and Winter Soldier, The Mighty Dogs. Llega a la plataforma de Disney Plus, ¿no? Bien, bien con los Mighty Dogs. Está chido, coquetito. Sí. Este, pobre rico, ven en el corazón. Este, Un Príncipe de Nueva York. La 2 en Amazon. Ya va a llegar a Amazon. Que no sé, no sé, a ver, vamos a ver, digo, es el morbo por ver esa, lo que me parece un clásico en el tiempo de Eddie Murphy, porque fue cuando sacó de Mendigo a Millonario, cuando sacó justamente Un Príncipe de Nueva York, que son películas chidas, cagadillas. Chiritas. Hasta cierto, hasta cierto punto. Chiritas. Creo que Eddie Murphy fue muy acertado en el humor en ese tiempo, porque como que se salía un poquito de que, del, del humor inocente, pero, pues, por ejemplo, cuando te topabas con las escenas de Jamie Lee Curtis en, en, en ropa interior, con, en todo su esplendor. Y dices, ay, cabrón. Acabáramos. Esto ya está saliéndose de la normalidad de los ochentas, ¿no? Pero bueno, bien. Y en Netflix, Moxie, que es, ha sido como muy sonada la película de Moxie, este, yo no sé qué tartafé le puedo llegar a tener, pero bueno, este, Lava Perros. Sí. Llegan todas las de Karate Kid, las tres primeras de Karate Kid. Así es. Llegan a Netflix. Pero, ah, estaban en Amazon. Estaban en Amazon. Ahorita llegan a Netflix. Llegaron y ya llegan a Netflix. Ajá. Este, y creo que ya, o sea, realmente creo que en, en Netflix ahora en marzo es el que menos cosas como interesantonas tiene, ¿no? Pues de hecho, lo, lo más interesante que tiene Netflix es, curiosamente, ahora el anime. Porque, eh, eh, van a sacar, eh, una película que no sé qué tan buena vaya a estar, o creo que es, creo que es miniserie, ahorita te digo si es, si es más bien serie, pero es, este, Titanes del Pacífico. Sí. O sea, no ha, no he visto uno que sea malo. Sí. O sea, no he visto uno que sea malo, hay varios que se quedan en el, meh, bueno, acercas. En el meh. En el meh, pero no hay malos. entonces este de titanes del pacífico pues me parece que puede estar interesante y el de sangre de dragón creo que también se ve bien entonces habrá que ver pues que tal están me agrada el pan a que no se arde me retiro que se muere mi teléfono en que horario hacen directos hacemos directos de lunes a jueves a las 9 de la noche los viernes a las 5 de la tarde y los sábados a las 5 de la tarde los domingos no hay directos sin directos los domingos la película del 95 está super chingona aún la tengo en VHS la película de Mortal Kombat del 95 o sea en ese tiempo fue de las mejores adaptaciones porque en algún momento vimos mucho antes He-Man que eran como cosas que adaptabas así super mal y creo que fue te digo fue un buen uso de los limitados efectos especiales que tenían en ese tiempo muy decorosos no se veía así como chafa como llegábamos a ver a los Power Rangers en aquel tiempo también de güey estamos viendo cajas de cartón peleando unas con otras entonces en este caso pues bien o sea creo que es más hasta creo que envejeció digo excepto por la transformación de Liu Kang en ese tiempo en dragón que fue super chafa pero pues bueno es como estaba en el momento de hecho ahorita ves hay de todo ahorita ves la cuerda de Scorpion en esa película y ves que es una caricatura super puesta gracias por ese follow me bienvenido al squad gracias bueno y ahora si para finalizar el día de hoy ya llegó Paramount Plus a México entonces ya lo pueden ya lo pueden tener un servicio más si tienen con varios proveedores de televisión ya ven incluido entonces nada más que se registren con su cuenta ya está incluido si no creo que tiene un costo de ¿sabes con cuáles está incluido ya? no porque eso lo puedes lo puedes lo puedes contratar con Amazon el Paramount Plus viene en Amazon pero ese sí o sea si te cuesta ok entonces básicamente los primordiales camiones que van a encontrar es Paramount Plus series originales que acaban de sacar una con Bryan Cranston y otra con esta Maisie Williams Showtime que es este por ejemplo Dexter y Califurication Comedy Central MTV con todos los que les gusta Acapulco y Shore y realmente el atractivo que yo leo con MTV son los Unplugged que hay ok van a encontrar Unplugged de Zoé de Molotov de Ilya Kuryaki de Capetacuba de Bumburi de Perzo Pelado de Alejandro Sanz las series de Catfish fíjate que hay muy buenos Unplugged esos sí valen la pena pero son solo los que te mencioné ok esos siete que te mencioné entonces olviden no sé si después vayan a ir agregando más pero por ahora son los únicos que ya se fue el micro otra vez que ya se fue el micro otra vez piche basura te odio quién sabe qué le estará pasando ese micro no sé qué está pasando al micro hoy quién sabe qué pedo pero a ver ahí está ya bueno en Nickelodeon van a encontrar Avatar la leyenda de Ang y la leyenda de Korra está en Amazon y en Netflix las dos sí completas Korra ya está completa en Amazon y creo que también está completa en Netflix probablemente ya las van a quitar este Rugrats Bo Esponja la Escuela del Rock pues todo lo que con lo que crecimos de Nickelodeon pues no todo lo van a ir sacando yo creo que van a ir sacando las Tortugas Ninja por ejemplo la leyenda de Korra iCarly Kung Fu Panda Oye Arnold y Los Padrinos Mágicos Danny Phantom Big Time Rush y ya ok o sea está un poco limitado la verdad el catálogo de Paramount Plus si lo tiene que contratar yo lo pensaría dos o tres veces Nick Junior ya saben si no yo creo que ese es uno de esos servicios tipo claro video que te lo incluyen pues chido y si no pues mejor para qué es correcto si porque si está limitado pero en película está chido en película si tiene el fanático y ahí tienen la serie de esta de Weeplash Godfather pero Weeplash también está en Netflix y nada hay muchas cosas Jurassic Park yo no estoy seguro yo no estoy seguro que desaparezcan porque hay muchos hay muchos catálogos que se comparten en ambas en ambas plataformas o sea hay muchas cosas que encuentras tanto en Amazon como en Netflix pero no en Paramount Plus bueno Paramount Plus es este Donnie Darko L.E.T. Drive Eterno Resplandor de una de los pues habrá que ver o sea si pueden sacarse una prueba de 30 días no creo que son 7 días la prueba como Disney saquen la prueba y chequenlo es un catálogo limitado tiene algunas cosas bastante chingonas como Dexter Californication etcétera como para un público más este acá Woodwife este CSI Frasier por ejemplo si les gusta este pero si es un poco limitado en el catálogo como todas las plataformas que salen y la nueva la nueva caricatura de Bob Esponja ok que es como más como en 3D como un poco más como fue la película ¿no? como fue la película ok nunca fui fan de Bob Esponja pero bueno pues eso es eso es lo que viene con Paramount Plus que ya pueden sacar sus cuentas ok y Blim dice no pues Blim creo que ya murió hace mucho tiempo Blim murió hace rato ahorita lo que tenemos es claro video por aquí póngase un gorrito para no no se vaya a resfriar afortunadamente está haciendo calor entonces no es necesario chingo de calor pero cuando hace frío sí sí me tengo que poner un gorrito y también cuando hace mucho sol me tengo que poner una gorra porque si no se me quema la tatema su cabecita entonces este pues sí su tatemita y bueno señoras y señores vamos con la última sección vamos entrando a dos de tres caídas o sea lo vamos a hacer con límite de tiempo lo vamos a hacer vámonos listo bienvenidos a dos de tres caídas este básicamente el tema de hoy es emuladores propiedad intelectual y piratería ¿no? este para aprovechar para que visiten un video que acabamos de postear este el día de hoy en el canal de youtube en el cual este intentaron como decirme que me habían hackeado ¿no? o sea más bien fue como un tema de ingeniería social como de que yo cayera en las trampas precisamente porque estuve bajando o estuve tratando de bajar unos emuladores y unos rumps entonces ahí nace este entonces este el video lo pueden ver completo en el canal de youtube dura como diez minutos y ahí les explico el proceso que siguieron estos güeyes como para quererme chantajear y este según decirme que ya me habían cachado viendo porno y jugando conmigo mismo y este que me habían grabado y que lo iban a subir a internet entonces este ahí pueden ver todos los detalles para que vean qué tienen que hacer qué no tienen que hacer y cómo proceder con este tipo de amenazas en spam y en correo electrónico que no panda el cúnico y que no cunda el pánico eso ahora emuladores siempre ha habido una gran disyuntiva en temas de emuladores software libre que realmente es piratería y el tema de el copyright ¿no? software libre no es necesariamente piratería no 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 software libre obviamente no me refiero al software libre ok al open source y todo eso no eso sí lo puedes descargar tú lo puedes trabajar como tú quieras me refiero a por ejemplo la licencia de winra claro digo que también también sería interesante a la licencia que muchas que muchas empresas usan por ejemplo de programas muy caros como adobe photoshop este autocad illustrator todo ese tipo de programas que son muy caros licencias de 60 70 mil pesos y que las empresas prefieren pagar este 30 40 pesos en el tiaguis por un cd y lo instalan y listo que eso de nuevo te digo creo que nada más como para para la gente que no está familiarizada con el término de software libre o sea si hay hay versiones de software que ustedes pueden utilizar de manera gratuita y libre por ejemplo si no tienen ustedes word bueno si no tienen ustedes office hay versiones gratuitas de procesadores de texto hojas de cálculo por ejemplo open office open office es un software libre que ustedes pueden descargar que le llamamos freeware es un software que ustedes pueden descargar utilizar sin la un cabrón altruista decidió ponerlo a la disposición de toda la base exacto el tema el tema el tema del freeware es que no hay soporte y en muchas circunstancias va a ser mucho más limitado que un software que si se paga entonces un draw de open office contra un powerpoint pues no tiene nada que hacer el draw de open office o sea realmente es horrible es una puta pesadilla utilizarlo cumple ciertas funciones básicas pero es gratis pero es gratis entonces pueden resolver muchas cosas con este tipo de software ahora cuál es tu posición por ejemplo en este tipo de software o sea crees que está bien que la gente pueda conseguir una licencia de este software aunque sea por vías piratas o que la comparen o sea ya hablando por ejemplo de ya hablando de software que se debería pagar y que no se paga que es software liberado vamos a decirle no libre liberado ¿no? este creo que desafortunadamente el la realidad es que muchos mercados en el mundo no pueden tener la capacidad o el poder adquisitivo para pagar licencias del grado de un microsoft o de un de pues cualquier plataforma que requiera pago y que espera obtener un retorno pues directo ¿no? ¿a qué me refiero? por ejemplo ajá a eso me refiero o sea el pedo es que creo que no ha habido una un análisis real de las empresas de software para decir es que no estamos en el mercado gringo nada más ¿no? por ejemplo o sea si yo llego a México y ofrezco a las empresas licencias de todo ese asunto y les hago los descuentos empresariales y todo está cool porque pues la empresa lo puede pagar pero un usuario mortal muchas veces no le va a alcanzar para el costo que tiene entonces no han habido las suficientes licencias digamos o un abanico de licencias variado como para que puedas decir ok me alcanza para el básico porque es para lo que lo necesito claro entonces si compro la licencia básica que me cuesta 100 pesos es lo mismo que me cuesta el CV de la Pro en la calle que realmente ni voy a aprovechar entonces si me vendes una licencia de Microsoft Word que no trae macros que no trae simplemente es editor de texto con las funciones chingonas bien diseñadas de Microsoft pues chinga pues lo pago 100 pesos es lo mismo que me voy a gastar en taxi y llegar al centro pagarlo bla 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 entonces eso es lo que creo que hace falta por ejemplo hay mucho software de diseño de audio de diseño de video que es gratis pero está super limitado entonces dices bueno estoy usando la versión gratuita no puedo hacer varias cosas pero me aguanto wey porque pues si lo quiero pagar si me cuesta un dineral y como no me dedico a eso pues chingues madre pues uso lo más que puedo lo aprovecho lo más que puedo yo creo que debería haber algunas empresas lo implementan pero creo que si debería haber un esquema que diferencie el uso que se le da por ejemplo en una empresa al uso que le puede dar una persona en su este digamos como individuo ¿no? ¿por qué? porque hay muchas veces que wey o sea yo quiero editar una foto wey quiero quitar a un pendejo que salió en mi foto wey ¿no? versus una empresa de wey yo quiero hacer un chelago mamalón que voy a comercializar wey y poner a cabo y la chingada que no me escucho que no me escucho no me escucho oh my god a ver ahí 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 a ver ahí díganos si ya Peter ya se escucha según yo ahí me debo de escuchar pinche micro de mierda no creo que sea el micro yo creo que sea el software ah bueno hablando de software libre que no pagas puede ser Streamlabs que estamos utilizando pero fíjate que yo por ejemplo bajé porque cuando compré ah justo una de las cámaras de las Logitech venía la prueba de 30 días de Split que se supone que es una super chilita ¿no? super chilita de tools y demás de streaming de streaming y no cabrón o sea Streamlabs o OBS no le piden nada a esa cosa o sea a mí me gusta más Streamlabs porque tiene ciertos widgets y cositas y cosas ya precargadas que te ayudan a no machetearle tanto para hacer las escenas no pero OBS y Streamlabs ambas son gratis son lo que recomendamos para hacer streaming exacto que justamente ese tipo de software depende mucho de otro tipo de ingresos para para funcionar ¿no? o sea el tema de publicidad por ejemplo en Streamlabs no hay pero no sé exactamente de dónde sacarán su lana ellos por cierto las suscripciones supongo porque también tienen una versión de pago supongo que por ahí irá pero pues la cuestión es esa el uso que le das y entonces como no tenemos esa flexibilidad la mayoría pues hay que recurre a esta liberación de software que no creo que sea algo de lo que te puedas o de que nadie se pueda liberar güey porque por ejemplo tenemos servicios de streaming de diferentes rangos de precio puedes tener diferentes niveles de pago de suscripciones y todo y aún así la gente prefiere irse a las páginas que les dan el contenido pirata gratis pues sí entonces pues sí mucha gente dice pues de que que prefiero no pagar o pagar poquito pues sigo queriendo no pagar ¿no? claro que que a mí ahí sí se me hace una chingadera güey es correcto o sea lo entiendo cuando de repente dices puta madre es que lo necesito pero pues güey son 70 mil varos ¿no? what the fuck buscar siempre la recomendación siempre va a ser buscar alguna alternativa open source güey que les permita a lo mejor no tener el mismo nivel de interfaz o de porque la mayoría de las veces las características o las posibilidades de ejecución ahí está el pedo ahí es la encontrarlas y hacerlas generalmente tienen las open source contra lo que generalmente tienes en una aplicación de pago como la medicina de patente güey que la medicina de patente no más es no más es probablemente porque tiene una cubierta que te permite tragártelo más fácil sí claro güey ahí te va el otro día me mandaron unas pastillas la marca digamos costaba creo que 1200 pesos güey que a ver aquí cabe recalcar que hay una gran diferencia entre similar ah sí y genérico aléjense de los similares lo similar no no lo genérico sí porque el genérico tiene la misma fórmula que la marca exacto ok entonces compre genérico no similar el genérico estaba como en 250 baros güey uuuh sí que dices no mis cabrón los mismos miligramos la misma cantidad de pastillas que dices nah güey sabes que no y además por ejemplo a mí me tocó igual una pastilla que tenía que comprar gracias por ese like y like gracias Pablo nos tocó una una o sea tenía que comprar una pastilla igual que costaba no sé la caja costaba 800 pesos entonces fuimos a una farmacia aparte para buscar el genérico no no mames y el genérico costaba 200 entonces de 800 a 200 dijimos bueno pues está bien pero no la tenía entonces fuimos a la farmacia que estaba enfrente y tenía otra marca de genérico misma fórmula todo exactamente en 60 pesos entonces pasamos y fuimos a otra farmacia ajá y estaba en 20 pesos o sea pasamos de una de 800 a una de 200 a una de 60 sí no mames o sea y realmente la 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 gran diferencia es por ejemplo la genérica y es por ejemplo yo que he tomado no sé eh antibióticos ¿no? la citromicina o cosas así si lo compras de patente es una pastillita en una grajeita como con una recubierta bonita de color y todo y ya te la tomas ¿no? algo hacen que por ejemplo la pastilla es pequeña fácil de tragar cuando compras las genéricas güey son unas putas pastillas de este pinche tamaño güey que además saben horrible que tienes que tragar con dos litros de agua porque si no te queda el puto sabor del así del químico ahí entonces esa es la gran diferencia eso es lo que pagas que sea agradable tomarte la medicina ¿no? claro lo mismo yo prefiero que sea desagradable sí no voy a pagar 800 pesos porque porque me cueste tragarme la pastilla ¿no? pues ya no te cuesta tragar nada sabía que iba o sea sabía ya lo veías como siempre el punto es que el punto es que el software libre y el software liberado pues si es una es una problemática unas por otras pero fíjate que es el círculo vicioso del capitalismo porque si realmente viviéramos un capitalismo ideal todo mundo compraría porque hay ese ciclo del dinero exacto entonces si todo el mundo comprara habría una demanda sana entonces la demanda sana baja el precio porque hay más competencia etcétera etcétera el chiste el gran problema es ese o sea el gran problema es que todas esas aplicaciones son caras porque te tienen que cobrar el precio o sea tú estás pagando la licencia de 300 cabrones es como cuando el diablito como el diablito como cuando alguien se te pone el diablito y así de ¿por qué me sale un puto recibo de la luz de 1500 varos? ah pues porque tienes a 7 vecinos colgados de tu medidor claro así es así igualito ese es el principio de por qué las licencias así es salen tan caras por los diablitos entonces pues o sea ojalá hay 50 personas que no compran el güey que si compra y se quiere ir por lo legal pues tiene que pagar por esas otras 50 pendejos exacto básicamente exacto entonces pues no está bien pero desafortunadamente también pues hay hay gente que pues lo necesita y entonces pues lo piratea y lo usa ahora emuladores es que es el mismo es el mismo tema es el mismo principio si no güey yo creo que los emuladores por ejemplo deberían de tener una este ya existen ¿no? es un hecho güey o sea ya existen tú puedes emular un playstation un nintendo 10 una nintendo switch un xbox un lo que tú quieras creo ¿no? o sea hay emuladores para cualquier consola yo creo que deberían de ser inteligentes todos estos carechimbas y entonces decir güey o sea ya compraste tu copia física del juego cabrón aquí está tu programa de emulador para que también lo puedas jugar en la computadora como hacían en las películas en su momento que comprabas el blu-ray como hacían que comprabas el blu-ray y te traía la copia digital same shit ajá compras el puto juego ahí está tu copia digital para que lo juegues en tu emulador o de hecho lo que hizo switch también que tiene su creo que tiene su suscripción de juegos retro o algo así no ahí te va switch tiene este tú pagas el nintendo switch online que es una membresía anual que te cuesta como 300 pesos ajá y eso te da acceso a ahorita cuatro beneficios grandes bueno cinco beneficios grandes una que puedes jugar todos los juegos online nada más fortnite este dos que tú puedes tener acceso a tetris 99 que es un battle royale de tetris ajá tienes acceso a super mario 35 que es un battle royale de super mario bros ok o sea tú contra otros 34 cabrones y como funciona eso está chido haz de cuenta que vas pasando y entonces si tú pisas un un honguito o matas una tortuga o lo que sea eso se lo mandas a otro cabrón ok y entonces ya de repente es un pinche mundo super loco en el que 30 cabrones te mandaron cosas entonces ya no puedes ni caminar y te terminas muriendo ok y además se te va acabando el tiempo ok entonces tienes que pasarlo en chinga ya que pasas te da más tiempo y así está bastante interesante lo te lo enseño ok y el juego también y este y bueno básicamente y además de esos dos está el el emulador de NES y el emulador de Super Nintendo ah ok justo entonces el emulador de NES mes con mes te van subiendo nuevos juegos que a lo mejor no son por ejemplo a mí mis juegos favoritos de NES no están ¿no? que es el de Bart Simpson el de Bartman ajá el de las tortugas ninja y ese que ves ahí de The Caveman Games ajá esos son así como mis favoritos de la NES güey y no están pero güey y de Super Nintendo por ejemplo ahí si hay todavía el que salga de bolas que subieran sería Dragon Ball ajá el Dragon Ball estaban muy buenos si estaba chido también los de tortugas ninja estaban chidos el Street Fighter que tenía del Super Nintendo también estaba bien hecho entonces todos esos juegos todavía no los sacan pero yo creo que los van a ir sacando poco a poco este pero está chido entonces que esa es otra de las grandes ventajas del Switch o sea que tienes realmente tres consolas ahí güey exacto se supone que eso es la forma legal que es como menciona Peter si tienes la versión física tienes el derecho de emularlo algunos defienden la emulación como una forma de preservar los videojuegos que no se encuentran en tiendas digitales o simplemente no los volverán a sacar que opinan fíjate que a mi o sea pero es que eso sigue siendo una justificación es una justificación es una justificación para no pagar quieres conservar un juego cómpralo cabrón si cuál va a ser el pedo que es un juego que está súper cotizado y entonces es un pinche juego de Super Mario Bros edición especial de no sé qué madres a lo mejor te va a costar tres mil dólares ¿no? lo quieres conservar o sea ya está este pedo tus agarras haces tus respaldos ahí si ya comprando el juego lo que tú quieras ¿no? exacto y ya lo preservas digamoslo así pero tú lo preservas pero tú lo compraste o sea yo voy en pro de eso o sea que sí o sea tú le das una retribución a eso y ya es tuyo y tú puedes hacer lo que en tu chingada madre te la gana así debería ser que no es así aunque tú compres el juego no lo puedes reproducir ni exacto ese es el tema ese es lo absurdo de la situación eso es lo absurdo porque por ejemplo es lo que sucedió con Napster en su momento o sea que decían es que yo no estoy pirateando estoy compartiendo yo ya lo pagué entonces no estoy lucrando con ese pedo simplemente lo estoy compartiendo pero ahí te va lo estás compartiendo con nadie que no lo compró pero es lo mismo de preservar los videojuegos de decir yo tengo el emulador entonces como tengo el emulador y quiero preservar el juego y que se comparta y todo no 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 es que por ejemplo o sea lo que estos weyes hacen es yo tengo mi emulador para preservar el juego ok no están hablando de compartirlo y distribuirlo y el mundo utópico y la chingada es de juego yo tengo mi emulador yo tengo mi juego yo lo preservo que como que como fue el cuatito este que modificó Mario ¿no? por ejemplo que lo hizo 3D es mío pero el pedo es que si lo compartió si si claro si lo podías jugar o sea lo podías descargar cargar el emulador y tu jugarlo en tu casa ese es el gran problema o sea el gran problema es el compartir esa riqueza con los demás así es el socialismo básicamente el socialismo es el problema es el socialismo el problema porque si todos volvemos a lo mismo si todos compraran su pinche copia del juego no habría necesidad que todavía emulan lo que quieras no habría un Pawn Stars todo mundo tendría ese pinche juego todos lo tienen no hay pedo date date mi hijo date pero si yo creo que es una mera justificación porque realmente si los quisieras preservar como tú dices pues si vamos a tener ahí tu copia pero pues ya tienes el original exacto exacto que la te puedo apostar que el 80% si no es que más de la gente no lo tiene si y es lo que dices del tema de la inteligencia de las compañías para aprovechar ese o sea es claro que la gente quiere jugar tus juegos viejos o sea esa es una realidad existe y no estás queriendo explotar ese mercado que cosa que Nintendo ha sabido manejar exacto y por ejemplo porque a Nintendo no le cuesta nada o sea Nintendo tiene las licencias tiene los juegos y entonces lo que hace es si tú pagas mi suscripción tienes estos beneficios claro vas a tener un cabrón que año con año te va a estar dando una cuota pero a cambio le estás dando beneficios que son atractivos para los pinche jugadores pero es que o sea independientemente de que tenga el acceso porque por ejemplo estoy pensando en un Playstation que tiene diferentes desarrolladores como como aliados el Riot Games el Epic no sé qué yo creo que ahí puede haber un tema eso o sea puede ser un tema pero pero debería haber una forma de llegar a un oye güey como los discos güey regalías lo que sea o sea por cada después de 10 años es gratis no por cada por cada suscripción tú te llevas dos centavos yo me llevo uno de la chinga o sea fíjate güey o sea te están cobrando 300 baros al año güey imagínate si Nintendo tuviera que repartir ese pastel con más güey no no por eso estamos hablando de Nintendo pero hablando de Playstation o de ok tienes tu suscripción de PS Plus ahora tienes tu suscripción de PS Legacy no sé y esa PS Legacy entonces pues yo la voy a cobrar en mil baros al año ¿no? que es más o menos lo que te cuesta la PS Plus entonces bueno mil baros al año por cada descarga güey este pues o por cada suscripción pues si está complicado la repartición del pastel pero pues podría haber alguna forma de que se negocie ese pedo porque ahí te va o sea es muy similar al esquema que tiene Spotify por el cual los artistas se quejan porque te dicen Spotify también o sea te cobras 100 baros al mes pero esos güeyes tienen que repartir dividendos con todos los artistas que están en la plataforma en teoría pero les pagan una madre o sea tú puedes tener una canción con 5 millones de visitas al mes y te pagan 3 centavos justamente por eso entonces ahí yo creo que a los estudios no les va a convenir ese pedo ¿por qué? porque al final del día por ejemplo si estás hablando a lo mejor de un Playstation 1 pues si ya dudo que haya como ciertos títulos en tiendas digamos sean nuevos ya todo lo que como que se comercializa es a través de Mercado Libre se brinda a mano cosas que ya los usuarios compran y están revendiendo ya no hay una ganancia para Activision o para cualquier tipo de estudio pero si estás hablando por ejemplo de un Playstation 3 que ahorita todavía hay mucha gente jugando Playstation 3 si este ahí ya le pegas porque ahí si todavía hay este descargas digitales y venta de discos nuevos y demás entonces ahí si ya le estás quitando o sea es de wey me estás quitando una venta de un juego de 600 varos y a cambio me vas a dar tres pepitas pues si pero a fin de cuentas también estás perdiendo ese mercado de una u otra forma o sea de cero a algo es mejor algo aunque sea poco pues yo creo que también es como una forma de forzar los usuarios a comprar juegos pero claramente se está viendo que eso no va a pasar o sea la gente que lo quiere lo desarrolla lo inventa lo saca y lo hace entonces es lo que pasó con Miss Pac-Man con Atari o sea esos weyes modifican Pac-Man se vuelve una chingonería porque todo el mundo está utilizando ese hardware que no fue de Atari y Atari en lugar de mandar a la chingada de mandar y decirles ya no puedes vender mejor te lo compro lo mismo lo mismo debería pasar con los emuladores te compro esa solución veo como le saco provecho y me encargo de que el capitalismo vuelva a girar vuelva a girar esa rueda del capitalismo para matar el socialismo compartimos software en fin que es por ejemplo lo que yo hago con mi música o sea yo compro la música en CD o sea en un formato físico la ripeo a mi disco duro pero no la comparto o sea es mi biblioteca digamos digital porque pues no voy a estar cargando con 300 CDs pero ya la tengo digitalizada pero ahí tengo mi copia le pagué al artista sus regalías que es lo que no pasaba con Napster porque Napster lo ripeaban además de que te tardabas dos horas en bajar una puta canción pues al artista no le tocaba un peso y ahorita ya es más difícil que la gente baje canciones pero es que es justo ahí el punto o sea eso llegó a solucionarse de alguna manera con un modelo de negocio sustentable como es el streaming como es el streaming pero no es sustentable para los artistas o sea es sustentable para Spotify para Apple Music pero no es sustentable para el artista sigue siendo si realmente sustentable pero pues es agua y ajo o sea es lo que hay listo pues sí o sea no hay más y de que lo descargan a que te den reproducciones y que tú te fueras formado y la chingada pues mejor que me den reproducciones pues sí pues hasta cierto punto es aunque no tenga este tanta lana de ahí estoy sacando me estoy dando a conocer claro entonces publicidad de cierto modo que me pagan por hacer esa publicidad pues sí sigue siendo un beneficio igual y no el mejor porque vas a depender de tus ventas físicas o vas a depender de que no sé no pero a lo mejor algún cabrón sí le gusta y ahorita que está de moda el vinil se chinga el vinil se chinga el vinil sabrá que ver tiene sus facetas desde todos porque ahí por ejemplo no sé cómo mide las disqueras el tema de webs a lo mejor no vendiste tantos discos pero hay reproducciones a nosotros nos toca hay un pedacito qué pedo sí no sabemos pero bueno entonces este pues hasta aquí llegamos el día de hoy este larguito el programa no tanto una hora y media no tan fuera de lo común este pero bueno tengan un bonito fin de semana cuídense pásense la chévere bacano ahorita nos vemos para jugar una o dos partiditas máximo de Valorant es correcto este nos vemos mañanita mañanita no sé ni de qué chingos vamos a hacer stream pero este pues ahí vemos de qué vemos vemos ahí vemos vemos de qué entonces cuídense pásense la chévere bacano acá abajo están las redes sociales del Molcagete Squad Molcagete Squad en todas las plataformas facebook tiktok instagram twitter y youtube en youtube está el video de cuando me intentaron hackear ahora percorrer electrónico como no caer en esos fraudes ya lo pueden ver en youtube y la página oficial elmolcagetesquad.com ahí está también la tienda en línea donde pueden comprar sus playeras sus stickers toda la mercancía oficial de el Molcagete Squad entonces hacemos una mini pausa de 5 o 10 minutos y ahora ya estamos de vuelta con Valoranchi Yayito Radio Sociales Amigo Yayo con Ceros en Instagram y Twitter y ya ahora Twitch ya estamos streamando los jueves no los martes en Twitch también a veces los miércoles entonces ahí pueden estar Amigo Yayo Ceros Instagram Twitter y Twitch perfecto mis redes sociales peter.28 en Instagram y en Twitter ahorita nos vemos bye bye vamos a ver